El evento va a durar nueve días, termina el domingo que viene, si Dios quiere, hay una plaza para el mundial, su 24, y el que gane, clasifica automáticamente. El equipo dominicano, ¿cómo está? Excelente, el equipo es el equipo SU-24, tenemos dos años trabajando porque es el equipo que estamos visualizando para los próximos ciclos olímpicos, o sea que esta es su primera etapa y su primer evento internacional. Dentro de los equipos más fuertes, ¿quiénes están aquí? Mira, aquí hay 12 países, pero tenemos 6 países que están muy avanzados, o sea que están más o menos parejos. La remodelación que se hizo aquí. Un buen trabajo del Ministerio y de la Federación, muy agradecido. ¿Pero qué se hizo? Bueno, aquí se hizo de todo. Tú te fijas que el proveyón está como si estuviéramos en el 2003, antes de inaugurar los Juegos Panamericanos. Podemos demostrar, cuando se le ponen las manos a las federaciones, cómo se logra que desde el 2003, en buenas condiciones, y hay que felicitar que tenemos esta actividad y que estamos todos desarrollando la misma en los mejores momentos. Nosotros como Ministerio hemos querido preparar las condiciones aquí en las instalaciones para que esté a la altura de los 11 países que nos visitan y 12, y apostando a que nuestro país, la República Dominicana, sea clasifique y pueda estar en el Mundial Sub-24. ¿El Juegos Panamericanos viene de reunión con el Comité Olímpico Dominicano? Estamos en sesión permanente. Hay un proceso de clasificación ininterrumpido que empezó en enero y que ya vamos casi por 200 atletas clasificados. Puedo asegurarles que este Panamericano, nuestros atletas, van a ir mejor preparados que nunca. Y conociendo a sus adversarios, y sobre todo fodeados, para que en Lima, Perú, nos vaya mejor que en el 2015 en Toronto. Decirle a la familia deportiva que estamos a sus órdenes. Cada uno de los federados sabe que siempre tienen en mí a un amigo, a un deportista, que los va a apoyar en todo lo que ellos me pidan y necesiten. Pero nos sentimos muy honrados y orgullosos, y le pedimos al pueblo que apoye este evento, que tenemos los mejores equipos del continente, y que va a ser una competencia de primer nivel. Muchas gracias.